John Pineda Campos es un joven de 27 años de edad y con mucho esfuerzo compró este auto, el cual terminó con aboyaduras debido a un accidente vehicular que sufrió la tarde del jueves cuando se desplazaba por las intersecciones de la avenida industrial con Alfonso Ugarte y fue embestido por un cargador frontal. Me invadió carril, no me quedaba otra ni tampoco ni frenar, porque si hubiera sabido que él hubiera volteado hubiera frenado como hubiera abierto para mi derecha, entonces este tipo me invadió carril y ahí cuando produce y me rincona contra la verma y impacta y caigo encima de la vereda y bueno ahí estaba, quedé nervioso después de todo lo que ha sucedido, porque llegó una camioneta atrás de un conocido que me abrió la puerta, me sacó el cinturón, me dijo que estaba bien y bueno me tuve que quedar y a las 6 y media, 7 me quedé en la clínica Roble a hacer un chequeo de todo. Producto del accidente, Pineda Campos solo tuvo contusiones leves, sin embargo se queja por la irresponsabilidad del otro conductor, pues este sería un trabajador de la comuna provincial, quien al ser intervenido por los policías no presentó ningún tipo de documentos y la maquinaria pesada aparentemente es propiedad de la entidad edilicia. Este cargador frontal primeramente lo está conduciendo un muchacho, una persona que no tiene licencia de conducir, número uno. Número dos, el cargador frontal que ustedes lo ven ahí también de igual manera, no tiene placa de rodamiento, no tiene SOAT, no tiene ni espejo retransmisor. Pineda Chávez, padre del joven conductor, aseguró que al día siguiente intentó dialogar con algún representante de la comuna provincial para que asuman los gastos de reparación que demandaría el auto dañado, pero aparentemente el administrador de la entidad edilicia, a nombre de Martín Trujillo, habría ordenado al jefe de limpieza concretar un acuerdo con Pineda Chávez, una acción que le disgustó. Si ellos se manifiestan el día lunes a primera hora que quieren conciliar conmigo, pero que manden a su representante legal, yo concilio, no hay ningún problema, de lo contrario voy a tomar medidas legales, no me queda otra y acabar con todos estos abusos de lo que hace el municipio.